Aquí está Blanquita con nosotros. Bueno, es que ahí hablé con el DJ. A mí me gusta así como que el sabor, por eso me pone esta música. Oye Blanquita, muchas personas cuando hablamos de alimentación saludable, lo primero que podemos pensar es, no voy a comer bien, no voy a comer rico. Sin embargo, Blanquita nos va a traer una cazuela libre de verde. Pero a mí ahí es cuando se va como el chavo, pero es riquísima. No se me pongan tristes, precisamente queremos desmitificar, desmitificar que la comida saludable, podemos decir de dieta, es mala o no puede ser criolla. Tenemos esta cazuela libre de verde, vamos a estar utilizando pescadito como es usual, maní como es usual. Ese maní no tiene que ir pues. Tiene que ir, tiene que ir, por supuesto. Y en lugar de verde vamos a estar utilizando la estrella de esta cuestión. Yuca. No es yuca, es sambo. Ah, es sambo, el sambo del que compramos en el mercado, que parece sandía. Este sambo de aquí ya les voy a explicar cómo lo vamos a preparar y es espectacular. Y de esa manera, Gaby, ya podemos comer la tal cazuelita con arroz. ¿Sí le podemos meter arrocito? Por supuesto, porque ahí solo tendríamos un carbohidrato. Que cuando comemos cazuelas, verde, arroz y he visto que hasta le ponen patacón. Claro, no es frito, claro. Nada de eso, vamos a comenzar con esta receta cuando tú me digas. Listo, listo, cuando usted quiera, por favor. Muy bien, los ingredientes son la cebollita y el pimiento de un refrito normal, como nos gusta hacer. Ok, sal. Sal, por supuesto, sal. La sal normalita, vamos a estar utilizando el pescadito que usted utiliza. Incluso, Gaby, se lo puede hacer de atún. También. No hay ningún problema. Camarón. Camarón, atún, pulpo, como usualmente se hace una cazuela. Tenemos de este lado el maní, la pasta de maní que también utilizamos. ¿Y qué más? Básicamente es eso, Gaby. Eso, y nada más de agua. Yo te pregunto, la pasta de maní, en el mercado existen muchas pastas de maní, ¿tiene que ser alguna más natural? Por ejemplo, la de almendra. A mí me encanta la pasta de maní que cuando encontramos en el supermercado o incluso en el mercado. En los abarrotes también, espectacular. En los abarrotes, es simplemente maní, si has visto cómo lo hacen, es maní pasado por un molino. Sí, lo muele, lo muele. A ver, me va a venir bien acá. Bueno, siempre que tenemos que contar los testimonios de las personas que obviamente con tanto amor vienen. Blanquita, ¿cuánto pesabas? Yo pesaba 194 libras. ¿194 libras? Y soy muy chiquitita de tamaño, me trae 56. Bueno, no, ella no hizo ninguna otra cosa que cambiar su estilo de vida a una manera saludable. Y a mí me encanta que el testimonio que tú tienes, Blanquita, se lo puedas brindar a todas las amas de casa. Desde ya, esa cebolla ya me encantó el olor. Huele muchísimo, huele muchísimo. Nuestro refrito, nuestro refrito es genial. Aquí, ¿cuál es el éxito, Gaby? Que este refrito sea picado chiquitito. Acá los camarógrafos están desesperados. ¿De dónde está el verde? Ñaño, no está el verde, pero está este, que está aquí. ¿Qué se llamaba? El zambor. El zambor. Saben que lo encontramos en la plaza, lo encontramos en los abarrotes, como dices tú, Gaby, y también en los supermercados. Bueno, yo sí le tengo mucha fe, porque déjeme decirte que en algún momento sí también hay comidas que tú dices, oye, como que no le faltó el ingrediente principal, porque sí, creo que está súper rico. Creo que se te... Se apagó. Se apagó, no te preocupes, que tenemos a Don Hugo. Don Hugo, entre, por favor, ayude con mucho amor y tranquilidad. Perfecto. Aproveitado, Don Hugo. No te damos cazuela, vas a ver, ¿ah? Ahí está. Y ese juguito, mira esa barriga, no es por gusto, amigo. ¿Te das cuenta? Me está aquí aprovechando todo, Mujito, gracias. Bueno, le decía que a veces sí podemos confundirnos en decir que, ay, no me va a gustar lo que voy a probar. Sin embargo, qué importante que es cuidar nuestra salud. Es rico comer, es rico la grasita. Pero mira, yo qué he pasado ahora, me marié pues la otra vez. ¿Qué me pasó? Claro, me maría y yo dije, no, esto es demasiado dulce, demasiada grasa, hay que bajarle ya al asunto. Ustedes saben que yo promulgo un poco en mi Instagram y cuando tengo oportunidad, qué bueno las grasas. Las grasas también están demonizadas. Ajá. Exactamente. Dicen, no, las grasas, no quiero comer grasas. Y de hecho, David, yo te digo, yo bajé 80 libras comiendo grasita. Qué rico. Comiendo grasita, comiendo chicharrón, comiendo cuerito de cerdito, comiendo jamón también, mantequilla. En aquel tiempo comía mantequilla, quesito. ¿Qué sucede? Que hay que sacar un poquito los carbohidratos. Esto no es para todo el mundo. Hay que ver qué te viene mejor a ti. Exactamente. No hay que demonizar nada. Pero lo bueno de Blanquita es que nos va a enseñar ese secreto especial, mamita. Y si especialmente, si el doctor, escucha bien, si el doctor a ti ya te ha dicho que le bajes la mano a los carbohidratos y también a las grasas no saludables, entonces siempre es importante escuchar. Porque hay el tema de las arterias, hay el tema del corazón, viene la diabetes, bueno, y mil cosas. Aquí Huguito dice, el que acaba de entrar, dice, pero si yo sí como saludable. Y él está arriba, amigo, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos ahí? Bueno, Blanquita, en el refrito veo que tienes, esto es páprica, ¿qué es? Vamos a usar páprica precisamente porque no usamos achote. Ya hemos comentado que yo no uso achote. Evitar esto, para que si ya tengo aceite de oliva, ya puse acá, ¿para qué más aceite en este caso? Entonces, ponemos la páprica para que me dé este tonito rojito, bonito, que nos gusta, que tiene usualmente el refrito. Y lo importante es que en este rato no le tengo que poner sal, porque la sal me va a botar agua, Gaby. En este rato yo quiero que se me resfría, por eso esto es resfrito, soprito. En este rato no pongo sal. ¿Qué es lo que hago? Mientras yo tengo aquí este resfritito, yo puedo comenzar con el sambo, que esta es la parte que les quiero mostrar. Precisamente, el sambo, si no lo conocemos, es lo más parecido a una sandía, es verdesito, redondito, perfecto. Lo rayo. Lo rayo, pero ¿qué sucede? El sambo tiene estas pepitas, estas semillas grandes, que hasta las comemos como sequitas, pepitas de sambo. Entonces, yo tomo mi rayo, ¿verdad? Y voy a comenzar a rayar, efectivamente, en el ojito más finitito, mire. En el más chiquitito. En el más chiquitito, de tal manera, Gaby. Que parecería puré. Que parecería puré. Oiga, si usted toma el trabajo de hacer verde rayado, te lo prometo que esto no es tan gran cosa. Mire, esto es lo que sucede con el sambo. Es muy acuoso. Ya. Muy, muy acuoso. Entonces, tenemos que seguir rayando. Denle duro ahí a ese bracito también. Dale, dale, dale. No va a salir músculo, mamita, que es lo que nos... Va a salir músculo. Lo que queremos. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, que es como un puré, obviamente, yo ya lo traje. Ya no importa, ya lo enseñaste. Oye, pero veo que bota mucha agua, te pregunto. Hay que absorberlo. Lo vamos a poner esto en un colador. Entonces, ahí me va a botar todo el agua y ya me va a quedar así. Esto nunca queda totalmente seco. Seguimos ahí agüita, pero ya va a perder bastante de esa agüita, que es un poco fuerte esa agüita. La vamos a botar. La vamos a botar. Porque eso le cambia el sabor a la comida. Exactamente. Que quedamos con el sambito, que es delicioso. Mi sofrito sigue haciéndose. Y yo lo siguiente que voy a poner aquí, efectivamente, va a ser el sambito. Sigo sin poner sal, porque usted ya a su pescadito lo va a aliñar. ¿Y qué le puso usted al aliño? Yo le puse comino. Aquí sí puse sal y un poquito de aliña pescado, que yo tengo ahí con unas hierbitas de romero y lo que a uno le gusta. Blanquita, quiero quedarme aquí, por favor, porque me tengo que ir del otro lado. Si tú quieres ir avanzando, pongámosle el sambo. Perfecto. Vamos a ponerlo el sambo. Esto está riquísimo. ¿Es posible comer sanamente rico? Sí, con Blanquita. Nosotros vamos a seguir acá con mi querida Blanquita, porque estamos preparando esta riquita chichita cazuela. Dios mío, santo Dios. Chichita cazuela. Les cuento, les cuento lo que hemos hecho. Sí, por favor. Con Gaby le pusimos acá ya el sambo, ¿verdad? Y luego puse el maní. El maní lo desagüe un poquito, lo moví un poquito con agua. O sea, lo dices, hey, hey, vamos, levántate, pon de pila. Eso es... Ay, a eso, claro. Ahora que ya tengo listo, voy a... Isaac, ya lo probaron. La nena probó esto de aquí antes de que tuviera el pescado y está riquísimo. No sé si tú lo probaste, Isaac. Todavía no, pero yo sí la quiero probar. Pongo el pescadito y dejo que este pescadito hierva por ahí de 4, 5 minutitos y ya me dispongo a ponerlo en las cazuelitas que se van a ir al horno tal como cuando hacemos cazuela de verde. ¡Qué rico! Va a ir un ratito. ¿Cuáles son las propiedades en este caso de esta cazuela que tú estás preparando? Yo creo que lo principal... Sí, lo principal en todo caso es que es una receta apta para diabéticos. Tiene muy poquitos carbohidratos por no decir nada. Nada más bien tenemos grasita buena del maní, tenemos una linda proteína como es el pescadito y tenemos la vitamina A que nos ayuda un montón a los ojos con el sambo. Así que espectacular. O sea, vamos a reemplazar en todo caso el verde por el sambo. El verde por el sambo, así es. ¡Ay, mira tú qué rico, ¿no? Y es una manera sana de comer en este caso, ¿no? Aunque las personas dicen, no, pues si no tiene verde, entonces qué cosa, pues yo no quiero cazuela. Pero esto es una manera, una alternativa de manera sana para poder alimentarse, ¿no? Dando un excelente giro, ¿sabes? Porque igual nos gusta la comida criolla, la comida nuestra y se puede hacer. Es inevitable. Es inevitable. Y sabes que yo lo envío mucho dentro de mis planes, que como ustedes ven acá en Baking Life, tenemos planes saludables a domicilio y lo envío siempre. La gente le fascina esto de acá, el ceviche y todos los maritos que hacemos en Baking Life, les encanta. Esta cazuela siempre está. Acuérdate que también el cevichito también es así. El cevichito lo hacemos normalito, el cevichito lo hacemos normalito, pero tiene un toque especial el cevichito. No me vas a decir que no tiene el manito estado. Manito estado no tiene, pero tenemos chifles, tenemos chifles en el cevichito. Ah, pero los chifles saludables o los chifles normales. Chifles normales, no nos vamos a demonizar, vamos a hacer chifles normales con el cevichito. Pero en todo caso, avanzamos con esta cazuelita, son cuatro minutitos. ¿Por qué lo puedo ir combinando? O sea, en el caso de que no lo quiera así, si quiero poner un adicional. Por ejemplo, en este caso, las personas, hay algunas que necesitan con el arrocito, la cúpita, ¿no? Cuando estás en la playa. Por favor, totalmente. Como no tenemos el carbohidrato del verde, podemos utilizar el carbohidrato del arroz. Ah, si podemos arroz, entonces. No pasa nada, totalmente. Porque tenemos el carbohidrato y cubrimos una porción del carbohidrato, y ya no son dos, como le comentaba Gaby. Ya tenemos verde y arroz. Aquí simplemente tenemos el chambito, que no pasa nada, y el arrocito con una ensaladita que vamos a hacer ahorita. ¡Rico! Entonces, nosotros le ponemos stop aquí, dejamos a que nuestra querida Blanquita ya comience el emplatado, y vamos a mostrarle que esto quedó espectacular, y después el benedicto al final y mi querida Gaby, que tal vez va a aprobar. Ahora sí, nos vamos a la mesa del fondo de la información, porque ahí están ya mi querida Mariel Rosario de Ustedes y Limbor, y también Rosalena Vascones, con un invitado especial, porque hoy vamos a hablar. Te han dicho por si acaso, oye, necesitas la lotería de visas, hace abierto esto para que saques tu propia visa. ¡Nos despedimos! ¡Esta belleza, por favor! ¿Cómo te llamó esto? Es que un quesito es de zapato. Ah, bueno, pero ahora hay que probar la cazuela porque es saludable. Blanquita, vas a estar en un curso, ¿no? Vamos a estar, vamos a estar con el curso de ensaladas, el taller práctico de ensaladas este sábado 22. Perfecto, listo. Hasta mañana, señores. Gracias. ¡Chau, chau! A probar, se ha dicho. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau!